Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puerta para revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puerta para revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Baby, nos perdemos, no porque amor No aprendemos, por lo seco no debemos Cuando nos engorrecemos, nada de ti No ponemos, no vamos a donde nos podamos querer No podamos comer Baby, nos perdemos, no porque amor No aprendemos, por lo seco no debemos Cuando nos engorrecemos, nada de ti No ponemos, no vamos a donde nos podamos querer No podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puerta para revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás Hace rato que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puerta para revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puedes pasar? No nos voy a amar, tú te refueres Tenemos que pasar por tiempo, no repasar Tú eres un poquito difícil de reempezar Ey, tu necesito es inmensa No bajamos rosas y tu culpa avanza Hace la cosa, se pone tensa Cada vez la recompensa ¿Por qué lo piensas? Somos por el barrio, por hierba Para la boca, por qué se hizo el mal La química todavía se conserva Yo te lo hago rico Para que vuelva Que mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta para ti Toda esa que escribí Y que no Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puerta para revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Yo te lo hago rico Y que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Y para revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Yo te lo hago rico Y yo te lo hago rico Yo te lo hago rico Gracias.